Habrá semifinal de clásico, rojos y cremas se miden en las semifinales de la Liga Nacional de Guatemala y vaya que va a ser un lindo ambiente dentro de la Liga Nacional de Guatemala porque cada vez que el clásico hay fiesta, porque el fútbol se vive distinto y porque dos grandes aficiones, dos grandes equipos estarán de nuevo en la lucha por una gran final En este video analizaremos las llaves de las semifinales de la Liga Nacional de Guatemala así que si te interesa este tema, quédate, estás en Fútbol Get Sal Comenzamos con este video Bueno pues señores y señores, Municipal goleó a Malacateco el día de ayer 4 a 0 y con esto clasifica las semifinales donde se medirá ante el equipo crema que goleó en la serie 3 a 0 al Cobán Imperial Además por supuesto en la otra llave las cosas para nada están sencillas porque el equipo de antigua GFC se medirá ante el Deportivo Misco que viene con hambre de hacer historia y tratar de llevarse su primer título de Liga Primero quiero resaltar de que realmente si somos claros los que están en semifinales son los mejores equipos del torneo En esta temporada si realmente están los mejores equipos de la Liga Nacional de Guatemala en la temporada 2024 Así de sencillo Creo yo que tanto como el equipo rojo, como el equipo crema, como el de antigua y como el de Misco han sido los equipos más regulares de la Liga Nacional de Guatemala Probablemente el equipo crema el que menos regularidad ha tenido en este torneo sin embargo en la tabla acumulada refleja que ha sido un equipo que ha estado regular durante el torneo y luego tenés equipos como Misco que han hecho una gran temporada equipos como Antigua que lo están haciendo fenomenal y que es la tabla acumulada que hará unos segundos y Municipal que ya se ha clasificado el torneo internacional y que también demuestra ser un equipo muy regular dentro de la Liga Nacional de Guatemala Para arrancar, estas semifinales son sinónimo de fútbol del bueno dentro de la Liga Nacional de Guatemala porque yo considero que están los mejores equipos en la actualidad demostrando con juego, con fútbol que son los mejores en la Liga esta temporada Principalmente porque va a ser difícil de pronosticar estos partidos porque se juegan día miércoles, jueves y sábado y domingo Así que realmente va a ser muy difícil sacar un pronóstico de estos compromisos entre el equipo rojo, el equipo crema y el equipo de Antigua y el equipo de Misco Analizando llave por llave vamos primero por la llave entre Misco y Antigua GFC El Deportivo Misco viene de golear 4 a 1 en el marcador global de los cuartos de final al equipo de Achuapa, ganaron 2 a 0 de visita y 2 a 1 de local clasificándose así a las semifinales Mientras que el equipo antigüeño ganó su serie con un marcador de 3 a 1 ante el equipo de Shinabajul Si hablamos de momento y de posición en la tabla el favorito evidentemente es el equipo antigüeño Además la experiencia que tiene el plantel de Antigua GFC en este tipo de fases por supuesto que le da superioridad al equipo chicharronero Sin embargo si hablamos de la dirección técnica considero que el que juega mejor fútbol es el Deportivo Misco y podría significar una sorpresa grata para el fútbol guatemalteco que este equipo llegue a la gran final Sin embargo tomando en cuenta el plantel que cuenta el equipo de Antigua GFC el cual está lleno de jugadores que podrían ser seleccionados nacionales y luego nos vamos al Deportivo Misco que también cuenta con grandes jugadores pero no al nivel de Antigua GFC yo considero que esta llave podría ser perfectamente para Antigua pero mucho cuidado porque si bien es cierto que no cierra en casa el equipo del Deportivo Misco sea como sea puede hacer y complicar las cosas en el partido de ida es cierto a Antigua cuesta que le ganen en su casa pero también a Misco cuesta que le ganen en su casa por lo cual va a ser algo muy difícil de dictaminar yo en mi opinión personal considero que Misco puede dar la sorpresa pero si nos vamos por plantel y por todo lo demás sería Antigua mi favorito aunque ojito porque también tenemos un técnico como Chapa Benítez que vamos a ser bien claros es un entrenador que sabe como jugar este tipo de fases cuando estaba en Cobán tenía en Cobán a lo alto cuando estuvo en Guastatoya puso a Guastatoya en lo alto y ahora en Misco está haciendo las cosas de manera muy buena ojo con Chapa porque tiene más experiencia que Dwayne Pesarosi como técnico y esto puede salir de caro al equipo de Antigua y la otra llave entre Comunicaciones y Municipal la cosa está bastante distinta sin embargo en un clásico las cosas son difíciles siempre de medir Municipal viene de quedar como primer lugar tanto en la tabla acumulada como en la tabla general mientras que Comunicaciones viene de quedar quinto lugar en la tabla general esto por supuesto significa de que a priori el equipo rojo está en mejor momento sin embargo recientemente el equipo crema realizó un cambio de técnico y volvieron a traer a nada más y nada menos que a Willy Coyto Oliveira el actual técnico campeón del fútbol guatemalteco precisamente con Comunicaciones y es aquí donde quiero detenerme a analizar esto porque a priori podría parecer que el equipo rojo es el favorito por como se clasificó perdieron su partido de ida 3 a 2 ante el equipo de Malacateco y en casa vencieron con marcador de 4 a 0 dejando en total el marcador global un 6 a 3 un resultado bastante positivo para el equipo de Municipal mientras que Comunicaciones no se complicó en ninguno de los dos compromisos y el marcador global termina siendo un 3 a 0 sobre el Cobán Imperial podemos darnos cuenta de primas a primeras de que en cuestión ofensiva el equipo rojo parece que esta temporada ha estado mejor que el equipo de Comunicaciones sin embargo hay que tener cuidado con jugadores del estilo de Anango No que sin discusión alguna son jugadores que se despiertan en este tipo de fases y por supuesto que tienen como víctima favorita al equipo de Municipal Comunicaciones tiene una ventaja y es que sencillamente hay que decirlo así no tiene la obligación de quedar campeón porque ya fue campeón, no tiene la misma presión que el equipo rojo que no se malentienda, por supuesto que siempre Comunicaciones va a estar obligado a ganar un clásico por supuesto que Comunicaciones siempre va a estar obligado a quedar campeón sin embargo no va con la misma presión que el equipo rojo que también es otro equipo que siempre está obligado a ganar un clásico y que siempre está obligado a ganar el título de Liga Nacional de Guatemala estamos hablando de los dos más grandes del país y evidentemente el equipo de Municipal tiene más presión porque el anterior campeón es el equipo crema porque Comunicaciones tiene muchísimo tiempo de llevarte una ventaja en clásicos entonces ciertamente el equipo rojo es el obligado a llevarse esta serie y esto le puede jugar en contra a eso hay que añadirle que a Municipal ha costado muchísimo en el trébol y todos estos factores pueden sumar de que el equipo rojo termine sucumbiendo ante la presión aunque hay factores muy positivos que también le dan cierta superioridad al equipo de Municipal sobre el de Comunicaciones ya que si bien es cierto que han mejorado a partir de que regresó Willy Coito y Libera las cosas no han terminado y el torneo sigue mientras que Municipal de a poco se ha acoplado con el esquema de Vini y poco a poco han encontrado un once en donde ya están empezando a resurgir bastantes jugadores jugadores como José Carlos Martínez o como Rotondis van a ser muy peligrosos para el equipo de Comunicaciones recordemos de que están siendo los goleadores del torneo el flaco Martínez no ha jugado ni 7 partidos en Liga Nacional de Guatemala y ya lleva como 5 goles el tipo en los pocos partidos que ha jugado esto te dice el nivel que está trayendo actualmente José Carlos Martínez dentro de la liga y por supuesto Matías Rotondi que después de recuperarse de su lesión probablemente estará para el Clásico y que es un jugador vital para el equipo de Municipal a eso hay que añadir el momentum de Pedro Raltán que jugó un partidazo contra Malacateco y por supuesto que jugadores dentro de la saga central y el mismo arquero Medina que antes eran un talón de Aquiles para el equipo rojo y que lo ha sido por mucho tiempo ahora parece que Municipal finalmente encontró esos parches para evitar que los errores infantiles se hagan presente en los Clásicos pero hay que tener mucho cuidado porque el equipo Crema también ha madurado y por supuesto también ha logrado conformar un grupo de jugadores que sabe jugar al fútbol y el principal factor para que el equipo Crema crea en que pueda eliminar a Municipal es por el factor Willy Coytolivera, no vamos a negar que es mejor entrenador que Sebastián Bini eso es indiscutible, sin embargo yo creo que será un pronóstico muy cerrado saben que cargo la camisa de Municipal, saben que yo voy a hinchar por Municipal pero honestamente no quiero dar un pronóstico en donde piensen que es la verdad absoluta porque si lo pensamos fríamente creo yo que Comunicaciones parte con muchas ventajas con muchísimas ventajas, la cantidad de Clásicos que llevan sin perder el retorno de un técnico ganador de la institución Crema el mejor entrenador de la institución Crema en muchísimos años más tiempo de conocerse como plantilla, entre otras cosas y Municipal ¿qué puntos positivos trae? el momento de sus jugadores, cierran en casa pero que también es un factor que puede llegar a ser negativo porque Comunicaciones ha sabido jugarle en el trébol a los rojos entonces en el papel podría parecer que Municipal es el favorito y para mí Municipal va a llevarse esta serie sin embargo analizando bien las cosas y sabiendo que es un clásico por supuesto que no es en lo absoluto descabellado que el equipo de Municipal no le gane a los cremas y sean los cremas los que avancen a la gran final pero bueno esto es lo lindo del fútbol convivir como aficionados yo tengo la camisa de los rojos aquí puesta porque quiero demostrar algo pese a que le voy a los rojos al final le cuentas esto es fútbol y tiene que ganar el mejor esto no es una guerra esto es diversión y ojalá que todos los aficionados no lo tomemos como lo que es un lindo juego de fútbol entre cremas y rojos un lindo juego de fútbol entre Antigua y Misco déjenme sus opiniones en los comentarios ¿qué opinan? ¿quiénes van a clasificar? quiero saber sus opiniones y recuerden por supuesto que pueden seguirme en mis redes sociales Fútbol que te sale en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como FabricioGuinbajo343 y ahora así sin nada más para agregar me despido mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga Fútbol Quetzal nos vemos en la próxima con un nuevo video